Hola, muy buenos días. Tengo el gusto de conversar con ustedes esta mañana para informarles del acuerdo que se llegó con los Estados Unidos, un acuerdo en general sobre la coordinación y cooperación para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Incluye muy diversos puntos que tienen que ver con sincronizar medidas y acciones, definir políticas comunes y una parte sustantiva que son las vacunas, el acceso a las vacunas. Como ustedes saben, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conversó con el presidente Biden, ya en varias ocasiones y ya empezamos hace más de dos meses, el presidente López Obrador le planteó esto porque es una prioridad para México, como es evidente el acceso a las vacunas. Estados Unidos es un país productor, uno de los más importantes del mundo, como es lógico, y por esa razón se hizo ese planteamiento. Bueno, recientemente vi a el secretario de Estado, Anthony Blinken, a quien le agradezco todas sus gestiones y con quien he estado conversando muy frecuentemente, porque así debe ser nuestra relación, es una relación cercana. Les decía, le propuse o le dije que nuestra prioridad es acceder a un primer número de vacunas de AstraZeneca porque México necesita ese número para aplicar la segunda dosis, puesto que hemos observado retrasos en el mercado internacional o en los productores internacionales, a pesar de tener ya firmas y compromisos establecidos. Entonces, le dimos prioridad por esa razón. Acordamos que se permitiera a AstraZeneca de Estados Unidos enviar a México 2.7 millones de dosis que llegarán la próxima semana a nuestro país y que permitirán, como ya dije, aplicar esa segunda dosis y seguir adelante con el plan de vacunación que está a cargo del sector salud. Entonces, nos va a ayudar mucho y tiene ese significado. Vamos más adelante a seguir trabajando juntos. Por ahora, lo que implican estos 2.7 millones es que nos adelantan a AstraZeneca ese número del total, que son 77.4 millones de dosis, las que México compró con AstraZeneca. Debo decir y comentar que se está envasando en México, como ustedes saben, esta vacuna y que va a estar lista dentro de un mes o un poquito más de un mes y se va a surtir a México y a toda América Latina desde la planta de aquí de Laboratorios Leomont. Pero bueno, por ahora nos sirve muchísimo esto y da cuenta de la estrecha relación que tenemos con ese país. Estamos trabajando juntos en muchos temas. Hay quien me pregunta, bueno, y a cambio de qué es, porque cada vez que hay un acuerdo con Estados Unidos o con otros países siempre se hace la misma pregunta, hasta cierto punto, lógica o razonable. Entonces, yo lo que diría es, miren, estamos tratando de construir una relación entre Estados Unidos y México muy cercana. Los presidentes han hablado varias veces. Ya nos reunimos, pues, casi todos los gabinetes de ambos países. La prioridad de México ahora son las vacunas. Estados Unidos, con esta decisión que toma, nos parece muy significativa porque no ha compartido vacunas con ningún otro país. Lo va a hacer con nosotros y nos han informado que también con Canadá. Lo cual también tiene otro mensaje, me parece muy positivo, que es un renacimiento o una recuperación de la dimensión de la región norteamérica para hacer frente a problemas que son comunes. Entonces, se va construyendo esa relación. Estados Unidos tiene preocupaciones también comunes con nosotros. El presidente López Obrador planteó desde la primera conversación que es muy importante ser una inversión significativa hacia los tres países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador para que no tenga que emigrar la gente por condiciones de pobreza o de inseguridad graves. Lo mismo en el sur de México. También estamos avanzando en eso. Cuando se ha conversado sobre la recuperación económica, pues vamos a tener que hacer un esfuerzo conjunto muy relevante para que la economía, toda la región de México, Estados Unidos y Canadá retome el crecimiento después del tremendo impacto que hemos tenido por la pandemia y la tragedia que ha traído consigo para miles de hogares, de empresas y de instituciones. Ha sido una experiencia muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que se está construyendo? Más que pensar en si cada movimiento lo vamos a tener que negociar por otra cosa, lo que estamos construyendo es el andamiaje de una muy buena relación de cooperación con la visión común de mediano plazo. Bueno, para nosotros esta decisión respecto a las vacunas es un paso más en esa dirección, como lo ha sido la muy buena relación entre los dos presidentes y el diálogo continuo y permanente que tenemos, tanto con el secretario de Estado como con otros altos funcionarios de los Estados Unidos. La buena noticia es, México logra 2.7 millones de dosis que necesitamos, próxima semana las tenemos en México y el acuerdo, la cooperación entre los dos países también avanza y se fortalece. Muchas gracias y que tengan un buen día.